Le damos la bienvenida a Franco Ruiz, quien es secretario de redacción del diario Democracia. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Bueno, con este panorama político, como todos los jueves, se van perfilando algunos candidatos, ¿no?, con respecto a las distintas facciones políticas. Vamos a comenzar, entonces, ¿qué te parece por el meonismo? ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, en el meonismo, ¿no?, como lo decíamos en columnas anteriores, hay un gran dilema, ¿no? ¿Qué va a hacer el intendente Mario Meoni, no? Meoni está, digamos, entrampado, ¿no?, porque, por un lado, quiere salir de Junín, ¿no?, ya ha cumplido un ciclo, ¿no?, más de una década, al frente de un municipio. Ser intendente, más de cuatro años, para muchos, para muchos entendidos, es poco más, poco menos que una tortura, ¿no? Son muchos años al frente de una gestión en una ciudad que es una ciudad grande, con muchos problemas, el intendente Mario Meoni lo ha dicho muchas veces, ¿no?, hoy estar al frente de una municipalidad ya no es alumbrado, barrido, limpieza y tapar baches, ¿no? Hoy la ciudadanía le exige a un intendente prácticamente todo, ¿no?, seguridad, empleo, educación, y muchas de estas cuestiones, hay que decirlo, dependen de otros estamentos, ¿no?, del gobierno nacional, del gobierno provincial, como por ejemplo la seguridad, ¿no?, un tema que siempre suele estar, digamos, muy arriba en el ranking de preocupaciones de la gente. Por eso es muy degastante, ¿no?, la función de intendente. Meoni sabe que ha cumplido un ciclo de su gestión, pero bueno, hay que ver si tiene salida por arriba, ¿no?, como se dice un poco en política. Decíamos que Meoni puede llegar a ser un buen candidato a vicegobernador, por ejemplo, ¿no?, si Darío Giustosi, un peronista del conurbano, finalmente es candidato a gobernador por el masismo, en el Frente Renovador ven con muy buenos ojos a Meoni como vice, ¿no?, un dirigente del interior, un radical junto a un peronista del conurbano como Giustosi, pero lo cierto es que faltan 14 meses, ¿no?, para octubre del año que viene, cuando sean las elecciones generales, y por ahora está todo por definirse, ¿no?, y se cumplió estos días algo que fue un anticipo, ¿no?, de esta columna de Telenoticias, y es que Meoni está integrando la mesa provincial del Frente Renovador, junto a otros intendentes de peso de la provincia de Buenos Aires, y empieza a instalarse Meoni como un dirigente ya con mucho peso provincial dentro, ¿no?, de esta mesa, dentro del Frente Renovador. Lo que sí saben también en el meonismo es que, bueno, si no es Meoni, las chances electorales del espacio se ven reducidas, ¿no?, el que más mide, el que mayor intención de voto, el que mayor conocimiento tiene, lógicamente es Mario Meoni, y no ha surgido, ¿no?, en el interior del meonismo, por lo menos hasta ahora, una figura de recambio, ¿no?, alguien que pueda reemplazar a Mario Meoni. Por eso, como decíamos, la gran incógnita dentro del meonismo es, bueno, justamente qué va a ser Mario Meoni y cómo se van a acomodar de ahí, de ahí en más las piezas, ¿no?, en este tablero. Damiani Toys ha dicho, ¿no?, que si no es Meoni, él quiere ser candidato a intendente, suenan otros nombres como el de Javier Gabrielli, el de Patricio Fay, hay distintas opciones, ¿no?, por abajo, pero todas estas opciones están supeditadas a lo que haga el intendente Mario Meoni. Y con respecto al Frente para la Victoria, ¿cómo están las cosas? Bueno, el Frente para la Victoria está muy dividido, ¿no?, por un lado está el sector que encabezan Rocío Giacone y Gustavo Traverso, que han hecho una suerte de acuerdo político, que conforman también un bloque, ¿no?, el bloque del Frente para la Victoria, en el Consejo Deliberante, un bloque que se lo ha visto más cercano a Mario Meoni, y quizás algunas lecturas hablan de que Mario Meoni está poniendo también un pie en el ziolismo, ¿no?, con este acuerdo, un acuerdo que le sirve tanto en el plano local como en el plano provincial, de cara a lo que pueda ocurrir el año que viene, ¿no? Muchos están viendo que Scioli sigue alto en las encuestas, y lo cierto es que más allá de que Massa encarna una visión de futuro, dicen algunos, tiene muy buena imagen, nadie sabe qué puede pasar con Sergio Massa de aquí a 14 meses, ¿no?, si finalmente va a mantener su candidatura presidencial, o va a terminar haciendo algún acuerdo con Scioli, con Macri, de todo está por verse, ¿no?, en todo lo que ocurra por estos días, finalmente van a ser meras anécdotas, ¿no? Por eso el kirchnerismo está muy dividido, por un lado está el sector de Giacone y de Traverso, y por otro, el sector que conduce el diputado nacional Oscar Romero, ¿no?, que, bueno, con muy buenos vínculos con Diego Bossio, con el titular del ANSES, y que a nivel local tiene básicamente tres representantes en el Consejo, Aguiar, Sequeira y Virginia González. Aguiar podría ser uno de los candidatos, ¿no?, a intendente por esta línea del kirchnerismo, y van a dirimir estas diferencias en las PASO, ¿no?, en las primarias del año que viene. Ahí el kirchnerismo va a medir fuerzas, saldrá un ganador, y se espera, bueno, que después de las PASO, todos los candidatos, todas las líneas, terminen apoyando al ganador. ¿Seguimos? ¿Seguimos con otras partidas? Hay más información. Por ejemplo, el tema de UNEN, ¿no?, del Frente Amplio UNEN. ¿Qué pasa ahí? Es pura incógnita, ¿no?, por ahora. O sea, recientemente fue la interna en el radicalismo, una interna donde votó muy poca gente, ¿no?, que, bueno, la que resultó ganadora es Luciana Gómez Paniza, quien preside la UCR local. Pero, bueno, el Frente Amplio UNEN es una alianza, ¿no?, entre distintos partidos, y por ahora están trabajando de acuerdo a lo que pueda pasar también en el plano nacional, ¿no?, donde se habla de una posible alianza con el PRO de Mauricio Macri. Esto genera mucha resistencia en el Frente Amplio UNEN. Hay que ver, finalmente, si esta alianza llega a sellarse. Lo cierto es que, a nivel local, ya hay algunos dentro de UNEN que piensan en una alianza entre el PRO de Pablo Petreca y el Frente Amplio UNEN en nuestra ciudad, lo cual podría cambiar un poco el escenario y otorgarle a Pablo Petreca una estructura, ¿no?, que es lo que le falta construir al PRO en todo el país y en nuestra ciudad también, ¿no? Así que algunos ya hablan de un posible acuerdo entre Petreca y el Frente Amplio UNEN que va perfilándose con algunas figuras. Algunos hablan de una precandidatura, ¿no?, porque va a dirimirse en las PASO, una posible precandidatura del ex concejal José María Banfi de la coalición cívica. Otros nombran al presidente del GEN, Gustavo Ferrari, como otra opción de precandidatura intendente por el Frente Amplio. Y, bueno, hay un tercer sector que empieza a pensar en un acuerdo electoral con el macrismo, algo que todavía está muy verde, falta mucho, pero es una opción que nadie descarta. Muy bien. ¿Falta algo más? No, no, hay que estar por ahora. Por ahora. Bueno, amplio el panorama y algunas cositas que, bueno, no teníamos en cuenta, ¿eh? Algunas uniones que por ahí se pueden dar en los próximos meses. Sí, empiezan los movimientos. No falta mucho, pero lo cierto es que a partir de junio ya tienen que presentarse las alianzas electorales. Por lo tanto, empiezan los movimientos. Claro, claro. Bueno, Franco, muchas gracias como siempre. Gracias, Fernando. Y pueden seguir a Franco como siempre en Reporte Especial todos los martes a las 21 después del... Gracias.